Con un hombro cubierto y otro. Basta un poco de música, basta una melodía, ánima mía, todo se saldrá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes de ir al invitado que tenemos hoy, quiero decir a la gente que se pueden comunicar por Facebook, también, aparte de YouTube que ya conocen, a nombre de Mario Mayero. Para cualquier comentario que tengan que hacer, cualquier inquietud, algún chisme que quieran mandar, algún tema que quieran pedir, estamos dispuestos y predispuestos a contestarles. Bien, el invitado de hoy. Tenemos Leonardo Martínez. ¿Cómo te va, Leo? Bien, todo bien. ¿Qué se cuenta? ¿Qué se narra? Contá algo de tus actuaciones, porque sé que estás actuando prácticamente por todo el país. ¿Cómo va siempre con el tema de Arjona, verdad? Estamos haciendo un tributo a Arjona, tocando, sí, por suerte bastante, por diferentes ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Ahora, tengo un chisme. A ver. ¿Puede ser que alguien usa también tu nombre como para el tema de Arjona o me contaron mal? Sí, algo de eso hay. Esto es increíble. Sí, la verdad que sí, es el tributo del tributo. Una cosa así sería. ¿Y te enteraste, vos lo viste? Me contaron, sí, en una ciudad, en un pueblo, que había un dúo como nosotros, que se hacía llamar igual que nosotros y nada que ver. ¿Y se encontraron con ellos? No, no, los conozco, no sé quiénes son. Bueno, está bien, qué excusa rara. Pero duró un día, me parece, hasta que todos se dieron cuenta. Pero bueno, no sé, por ahí eran mejor que nosotros, pero no los escuché. Mejor, eso depende. Vos sabés que la parte musical es muy abstracta, a uno le gusta y a otro no le gusta esto. Y sí. Esto es así. Así es. Bueno, ¿cuál es el tema que trajiste para hoy? Voy a hacer una canción que se llama Pingüinos en la cama. Pingüinos en la cama. Sí. ¿Escucharon bien? Así se llama. Es de un disco que se llama Adentro, del 2005. Y bueno, nada, eso. Eso es. Es eso, sí. Que la escuchen. No, está bien. Entonces se llama Pingüinos en la cama, por el señor Leonardo Martínez, del señor Ricardo Arjona, ¿verdad? Así es. Siempre Ricardo Arjona. Un día vas a traer un tema... Por ahora no. Por ahora no. Lo escuchamos, ahí va. Vamos aclarando este asuntico, que no estás pa' policía, ni yo pa' andar huyendo. Vamos aclarando y te repito, que no tengo todo el día para seguir discutiendo. Si esto fuera una olimpiada, romperías todos los récords de arruinarnos el momento. Vamos aclarando este pendiente. Yo no soy tu propiedad y me harté de hacerme el mudo. Quítate el complejo deteniente, que el amor sin libertad dura lo que un estornó. Son iguales los defectos que hoy me tiras en la cara, que al principio eran perfectos. Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama, por el hielo que provocas. Si hace más de un mes que no me tocas, ni te dejas sobornar por este beso escurridizo, que busca el cielo y encuentra el piso. Vamos aclarando el panorama, yo no estoy pa' crucigrama, ni tú para masoquista. Ya no sueñas viajes al Caribe, por tu rol de detectivo y mi papel del fugitivo. Yo busco un sueño y tú un testigo. Siempre con la misma cantaleta, me voy para no volver. Tengo listo el equipaje, llenas y vacías la maleta. ¿Cómo puedes pretender que me coma ese chantaje? Tienes cero en actuación, diez en manipulación y una beca en el psiquiatra. Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama, por el hielo que provocas. Si hace más de un mes que no me tocas, ni te dejas sobornar por este beso escurridizo, que busca boca y encuentra el piso. Vamos aclarando el panorama, yo no estoy pa' crucigrama, ni tú para masoquista. Ya no sueñas viajes al Caribe, por tu rol de detectivo y mi papel del fugitivo. Yo busco un sueño y tú un testigo. Con la dosis justa de cinismo, preguntas qué harías sin mí, si ya no vuelves a verme. Para ser sincero haría lo mismo, solo que si estoy sin ti, lo haría sin esconderme. Lo haría sin esconderme. Dejemos que el tiempo nos brinde momentos, sin nada a planear, sin nada a pensar. Siguiendo caminos, sin fijar destino, guiando el delirio, la mano de Dios. Vamos a buscar la fortuna, tras el manto de bruma, de viejas aventuras. Donde tus nostalgias escondes, quiero ser quien responde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!